¡Hola y bienvenidos fans del Bellagames! Soy Leviator y estamos aquí en lo que espero que sea un episodio bastante corto de Darksiders Si recordáis en el episodio anterior estuvimos en el Edén ¿Fue el anterior? No me acuerdo Sea como sea Nos han dado la directriz de que hay que encontrar fragmentos de espada Que están esparcidos por todo el mapa Aquí hay uno, por ejemplo Entonces, como no voy a ir por todo el mapa grabando Como voy a todos los malditos trozos Porque sería una millonada Grabaré y cortaré cada vez que llego a uno ¿Vale? O sea, llevaré un trocito como he grabado Aquí hay uno Te pones Supongo que la máscara Y ¡Oh! Ya tenemos otro trozo de la espada Perfecto Eh, hay a cinco fragmentos más Fragmento de la espada de Almagedón Uno de los siete fragmentos ¿Vale? Y ahora hay que volver donde está Bulgrim Hay que volver a Bulgrim Y de Bulgrim Vamos al siguiente trozo No creo que estén muy lejos ¿Sabes? De Bulgrim Supongo que será Repetir un poquito la mazmorra Si te has dejado algo Pero no creo que estén muy lejos La verdad Yo espero que no Bulgrim está por ahí Está... Mucho ángel Pero yo paso de esta gente Porque no me interesa Ponerme a luchar Aunque ese tiene el cañón guapo ¡Uh! A ver, quítame la máscara Ahí Que no es menester llevarla Vale Vale Era por aquí Vale Por aquí está el señor este Ahora que tenemos el fragmento Vamos Y nos vamos al siguiente Ya está No creo... A ver, fastidio un poco Es mi opinión Necesario Pero bueno O sea A ver dónde está el siguiente A ver ¿Cuál he cogido? No lo sé Vamos a ir aquí Los cenizales Vale Y por aquí tiene que haber Otra cerca Supongo que si no vas con Bulgrim Te puedes recorrer el mapa Enseguida Porque no sé si es mapa A ver No es mapa lineal Es así un mapa abierto Entre comillas Muy raro Pero bueno Madre mía Pensaba eso generaría Oye tú Puedes morir aquí, eh ¿Ves cómo puedes morir? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Tonto soy Otra vez Ah, no, vale Desde aquí Debería cortar Pero no, no Baja Me apetece cortar Ya nos queda muy poco, eh Nos tiene la espada Y ya está Destruir el sello ese A ver dónde está el... Ahí está Supongo que pasando por allí O sea No puedo llamar al caballo No puedo llamar al caballo, tío Ahí están ¿Por qué no puedo llamar al caballo? Aquí hay otro O es que he salido por ahí He salido por... ¡Wow! ¿Y qué, qué, qué? Es que así no sé por dónde es A ver Supongo que por ahí Pero... A ver Vamos a... Mira, ahí está Tiene que ser ahí Donde se ve la... La cosita amarilla en el mapa Vale, puedo ponerme el caballo Ahora El caballo es sólo para el desierto ese Vale ¿El caballo no corría? No No parece Jope Por aquí, ¿no? No Pero... Pero ¿Cómo rompemos eso? Oye ¿Cómo rompemos eso? A ver Vamos a dar una vuelta ¡Uh! No, 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 no Es por ahí Pero si no hay... Bola de esa, ¿no? Está allá arriba ¡Uy! Está allá... ¡Uy! ¡Uy! Está allá arriba, ¿no? Hay que hacer algo que no... Esto era lo que paraba el tiempo A lo mejor aquí hay No No sé Necesitamos una bola de fuego Necesitamos una de esas Por hacer fuego Pero... ¿Eso dónde está? A lo mejor yendo con el... No, no Yendo con el caballo, ¿no? Porque... Porque aquí no puedo ir con el caballo A lo mejor el caballo destruye eso Pero no sé Hasta ahora eso solo se destruía con... ¿Cómo he subido antes? ¿Desde el caballo? Sí ¡Ah, vale! ¡Ah, leñe! Por aquí ¡Ah, tonto soy! Tontería en la cabeza llevo ¡Ah, no! ¡Anda! Fíjate tú por dónde ¡Uy! Pero si me quito la... Si hago así me quito la máscara, ¿no? ¿O no? Sí, si hago así me quito la máscara Entonces ¿Cómo alcanzo...? ¿Cómo alcanzo...? Y así igual, ¿no? Ah, no, así no Por algún motivo Ah, y ahora ya se vuelve real, ¿no? Pues muy bien Por aquí no es, ¿verdad? No, es por... Supongo que allí Solo hay tres, ¿eh? Pero como traigo el fuego aquí Me pregunto Oh, ya, oh, ya lo he roto Era aquí Y ya lo he roto Ah, ya era aquí Y ya lo he roto, ¿no? Oye, pues si acaso me lo llevo ¿What? ¿Qué ha sonado? ¡Ah, vale! ¡No! ¡Hay obras en mi casa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Eh, no llego, eh! No llego A ver Ya estamos mareando la perdiz, macho Qué ganas de ponerlo tan complicado, ¿no? No llego ¿El caballo? No, aquí no puedo llamarlo ¡Jope! Con el taladrito Nada, pues No voy a jugar ahora, ¿eh? Lo he dejado a medias y ya está Ya seguiré cuando terminen ¡Ale! Pues nada Hasta luego ¿Sontado cuando son todos el mismo trozo de la espada? ¿Son todos el mango? Bueno, me quedan cuatro fragmentos ¡Hasta la próxima! Es cosa mía o le ha cambiado la voz a Bulgrin Un montón Vale Por allí Ah, aquí sí que podemos llevar al caballito Sí, aquí sí que podemos Qué raro A veces me deja, a veces no A pura voluntad Eh, por aquí Paso de esta gente, la verdad No No puedo No, hacerle sin stakill No ¡Oh! ¡Oh! ¡No se me ha quedado ahí arriba! ¡Ostras! Este tío ¡Oh! Este es de los duros, ¿eh? Pues se ve Ahí no es moco de pavo A ver ¿Cómo subimos ahí arriba? Me cago en tal Espera, vamos a matarlos, ¿eh? Yo creo Al menos a este Este es el duro Mi tengo ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Fuere ya! ¿A la guerra tiene alma? ¡Jope! Éramos poco y parió la abuela ¡Tío! ¿De dónde sales tú? Venga ya, no me... Cuentes historias Como está lleno de bichos Pues no puedes buscar tranquilo El sitio ¡Falso! ¡Venga aquí! ¡Claro hombre! ¡No hay que poder! ¡Venga! ¡El escudito ahora! ¡El escudito ahora! ¡No, no, no! ¡El escudito! ¡Eh! ¡El escudito! ¡Hombre ya! ¡Uh! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡No se me había ocurrido! ¿Puede ser? ¿Sea por aquí? No A no ser que... No, no tiene pinta Sé que por aquí he venido Por aquí vine a hacer algo Era una secundaria o algo Era una secundaria o algo No me acuerdo Pero aquí he venido No, así Es con esto Ah, y será que... Ah, vale Antes no Antes no podría hacer esto Antes a lo mejor No podía venir por aquí Porque no tenía El pinchito ese Puede ser Lo típico de... ¿No? De sitios a los que vienes Y no podías Y vuelves Pero aquí hay... Tazo de vida ¡Hombre! ¡Pesaos sois! Ah, vale Por aquí No, yo creo que tiene que ser Por aquí, ¿no? Pero... No Por ahí no se puede No, me he caído Es que esta zona Es la única Que se me ocurre Pero... No sé A ver, porque... Realmente estamos Donde toca Estamos en el sitio Por ahí, ¿no? No, no Por aquí está el cofre Por aquí subes aquí Pero aquí arriba Ya no hay nada más que hacer No puedes volar A ningún lado No puedes... Lo único que está Eso ahí arriba Pero... A ver ¿Está arriba del todo? ¿Dónde está? Está uno más para arriba ¡Qué raro! Estoy segurísimo Que es aquí Segurísimo Vamos a ver A otros lados Estoy seguro Tiene que ser por ahí Vaya No hay La cosa está Que esto está fuera Esto está al aire libre El... Pero es que por aquí No hay nada, ¿eh? Nada Por aquí A ver si me pongo Ay, me tendría que poner La mascarilla Allí Pero es que la mascarilla Siempre parece que Hace algo Que está relacionada Con esto Paso de vosotros Sois unos Rollo Si Supongo que la idea Será que con la mascarilla De Herbal Essence Nada Aquí ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada para usar El gancho? Ah Aquí podía Guau Me lo han dicho En algún momento Que podía poner El gancho En 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 el En el pegote Hola Esto es la armadura Esa De Herbal Essence Una gran esencia de vida Muy bien Muy rica Ah, pero No hay nada más aquí ¿Ya está? No Allá arriba hay más ¿Aquí? ¡Ah! Madre mía Madre mía Y ese tío ahí ¡Te mato! No Está en mi Da una animación No puedo matarlo Vale Pues ya tenemos Otro Me quedan tres Vale, lo dejo Y ahora seguimos ¡Hasta luego! Vale, pues estamos En la Encrucijada Y Debería de haber Algún modo ¡Uh! Espérate A estos Sí que vamos a Matar a algunos Es como los otros Están fuertes Y Lo mismo me Revientan Si me quedo Si los descuido Eso es una tontería Pero me apetecía ¿Por qué son ángeles de fuego? No lo entiendo Venga, sí que me apetecía luchar un poquito Tío Ya está bien de puzzles Y de encontrar espadas Yo quería luchar Estos eran los mierdas Vale Este es el principio, ¿no? Aquí estaba el Pulgrim la primera vez Vale, a ver Aquí tiene que haber algo Para subir Que recuerdo Que sí que vine aquí La primera vez Y dije Uy, ¿cómo se subirá aquí? Será un secreto Tuviéramos algún día Fíjate Hoy vamos a subir No sé si sabemos cómo Me cae a los bombis Qué asco, Dan No vale en nada Eh ¿Quién ha sido? Asqueroso ¡Hombre ya! Es que hay una pelotita Pero eso habrá que venir desde aquí Arriba, ¿no? Ah, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Ya está Esto es fácil Madre mía ¡No! No te caigas ¡No! Tonto eres a veces Guerra Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra ¡Uh! Espérate Espérate ¡No! Vale Vale Ya está Ya sé cómo se hace Claro Lo que no puedas hacer Es usar Usarlo Pero si hago así Y no soy tan ¡Ah! Si estoy así No pierdo la máscara Nunca Si no lo uso Si no uso el ganchito Si, si que la pierdo Tengo que cambiarme el ganchito Aquí Ganchito Vale Y ahora máscara Otra vez Está un poco bugueada Esa máscara Pero bueno Y llegamos Y llegamos Muy bien Otro cacho Wow ¿Esta máscara es la de la muerte? No No La de muerte No Se parece un poquito Así que nada Vale Pues hasta Voy a coger el siguiente Y adiós Vale Aquí debe de estar El siguiente Y esta es una zona En la que No hay Bulgrim cerca O sea Y hay un Bulgrim Que no Una ubicación Que no encontré En su momento O sea que Vale Está interesante Hay que encontrar un Bulgrim Y cerca estará Bueno Se ve ahí abajo En el mapa La cosa amarilla Hay que buscarla El trozo de la espada Vaya A ver A ver Dónde va a estar El trocito ese El trocito ese Vale Aquí arriba no Vale Aquí abajo no está Está bien empezar por ahí Dios Me recuerda esta zona Que era horrible Por lo de las maldiciones Mira Ahí hay hielo Y aquí no vine con Aquí no vine con hielo Mira Está en este edificio Está en esta casita Muy bien A ver como Como llegamos Está ahí arriba ¿No? A ver Hay algo Que me haya dejado En el agua Me quito la máscara Para algún motivo Esto es para respirar No será Mira Allí Allí Hay un Bulgrim Allí arriba ¿No? Como aquí abajo A ver Este lugar era un laberinto Tío Ese lugar era Imposible Hasta que encuentras Oh Madre mía No lo visite No lo visite todo Siquiera Parte de armadura Bisal ¿Cuántas tengo? No me acuerdo ¿Cuántas tenía? Pero no No tengo 10 O sea que Ya está Chapo A ver 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 Bulgrim está Uh Vale A ver Si seguimos Lo que dice aquí Si seguimos Lo que dice aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Madre mía Para saber Encontrar Todo lo que no encontré La otra vez Pero la otra vez Más o menos Sabía donde había que ir Ahora no Entonces A ver Si seguimos Lo que dice aquí Hay que subir Ahí arriba Se está mirando Abajo en el mínimo Hay que seguir Hay que subir Ahí arriba Vale Aquí no hay nada ¿No? Vale Ahí no hay nada Hay que subir Ahí Para subir Ahí Se sube Por ahí No No Por aquí No Hay que subir Ahí Porque de ahí Se ven De ahí Venías O sea La entrada Estaba ahí O sea Tiene que haber Algún modo De poder subir Aquí Arriba ¿Sabes? ¿Esto? Puede ser Que sea aquí Si acaso Me pongo la máscara No Aquí tampoco Aquí no hay Me encantado De haberte conocido Guerra What? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tío? ¿Qué es ese tío? Un esqueleto Con sombrero Y un palo Bueno No era por aquí Para empezar ¿Y? Por aquí Tampoco ¿Cómo se sube Allá arriba? Pasa De mí Aquí Tampoco ¿Cómo se sube Allá arriba? Este Era el camino ¿No? O sea Empezabas ahí Ah vale Por aquí Leñe Aquí Sí Vale Ya está Aquí Y por aquí Hola pájaro Ahora Ahí está Hola pájaro ¿Qué ha sido ese tío Con sombrero? No lo No lo entendí Vaya Hombre mía Un taladro No he entendido El tío con sombrero Pero me lo he cargado Me ha asustado O sea Me ha dado mucho miedo Por eso le Era un zombie Normal con sombrero Por eso he usado El poder ese Me ha asustado Vale Está ahí arriba ¿No? Vale ¿Y cómo llegamos ahí? Vale Vino por ese gancho Oh Qué pesados Lo peor es que son Suficientemente fuertes Como para quitarte tiempo Y suficientemente flojos Como para no hacerte nada Y no ser una amenaza real Pero ¿Quién era el tío Del sombrero? Vale Bulgrim estaba aquí ¿Verdad? Vale Un núcleo de vida Oh Me ha quedado uno ¿Saben en qué continente está? Vale Este es el que no Este es el que no encontré La otra vez Vale Y ahora ¿Qué? ¿Por allí? No Pero Teoría Pero aún así ¿Cómo subo? Con esto Llego aquí Pero aquí Me pudiera pegar la pared No No, no es No es por aquí No es por aquí Oh Es ahí Es ahí Ah, pues estaba cerca No Falso He dado toda una vuelta Si no hubiera dado la vuelta No habría encontrado Al fantasma ese Al 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 Creo que no lo he matado Creo que es el típico que te encuentras en varias zonas Y no No muere nunca Y te lo tienes que encontrar más veces Bueno En fin Que eso Que me voy a Bulgrim Y... Dime que llego Dime, dime Uh Si llegara a la cadena Ahora ya no necesito esto O sea, si llegara a la cadena ¡No! Mierda, tío Bueno Voy a Bulgrim Y ahora grabaré el siguiente Que tampoco tengo la ubicación Por cierto Vale Vamos allá Solo nos queda este trozo ¡Eh! ¡Oh! ¡Ole! Esto no Esto no es una emboscada, Jinete He venido sola Yo Uriel de la Guardia Infernal Campeona de la Ciudad Blanca Te convoco, Jinete Al Nex Sacramentum Necio Reclamo tu vida Ante el creador ¿También vas a desobedecer? Adiós ¿Por qué? Porque Abaddon dijo que conocías el honor Y porque Él era el mejor No se puede romper el juramento de muerte Hasta que uno caiga en manos del otro Lo acepto ¿Qué? Ah, hay que luchar Ah, vale No, no lo sabía Perdón Oh, ya estamos Jope Jope Espérate que viene Yo no quiero luchar contra ti No sé quién eres No sé qué quieres Supongo que juzgarme Pero todavía no tengo claro Qué he hecho mal Todavía no tengo claro Cuál fue mi pecado ¿Luchar? Pero porque me llamaron Tío Me tendrían una trampa Pasa el vídeo No, no, no Mayúsculas 1 Ven aquí Me has curado Oh, no Espérate Uh, uh Uh No me puedo cubrir, ¿eh? Pero es que no quiera Soy ingeniero del apocalipsis No sé Tendría que tratarme Con más respeto Todo el mundo Al fin y al cabo Soy Aparezco en la biblia Aparece en la biblia O sea Salen en Claro, hombre Genera espada ¿Por qué no? Serás buena Me me queda nada Para poder llamar Al demonio La verdad es que Una pelea así La res... Que no te subestimo Que no A que llamo A que lo llamo, ¿eh? Que llamo al demonio, ¿eh? A que lo llamo No estás Ven aquí Que no te estoy dando, ¿verdad? No te estoy dando Ni un poquito ¿De dónde sacas tantas espadas? No te tiene que quedar mucho, ¿eh? De vida Que me ponga la máscara Me ponga la mascarilla, ¿eh? A ver si No sé Hace algo Me da más ataque Me hace más guay Ojo Ojo los rayos Ya, como jodas, ¿eh? Que yo vaya hacia ella Y no es un enemigo tan grande Decía contra enemigos grandes Ya estamos Con las espadas Que no generes espadas Está dura la mujer esta, ¿eh? Madre mía Yo que sé Por muy ángel que seas Después de una paliza así Oh, mira Ya está Sí Sí ¿A qué estás esperando? Destroza a esta bruja Guerra Ni se te ocurra Alejarte de mí El Nex Sacramentum Es mío Yo decido Cuando muere el ángel No tú Me hiciste un juramento Abaddon es el destructor Mientes Para protegerte Te ocultó la verdad Prometiste seguir a tu señor Hasta los infiernos Sin saber lo que te esperaba O en lo que él se convertiría Abaddon Fue traicionado Y se convirtió en enemigo De toda la creación He estado en el árbol La verdad Era su don Y ahora La comparto contigo Recuerda El juramento De muerte Pronto Deberá ser Cumplido Pues muy rico Vale Vamos a coger ya La cosa esa Está aquí ¿No? Ya está Vale No hace falta Recuerdo que esto Sí que lo vi Me suena Mucho Venir A esta zona Mira ahí está Ahí está Bulgrim Este es el que no he cogido Voy a cogerlo Me suena mucho Venir a esta zona Y ver esto Y decir Esto No sé lo que es El último trozo De esa maldita espada Ahora Vuelve a ver a Ulzain Y acabemos con esto Vale Uh está allí ¿No? ¿Dónde está? Este hombre No pero Está ahí Como decir ¿Sabes? Llegaré Llego 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 Oh Sí He llegado Bien Tengo todas las ubicaciones Del tío este A ver ¿Dónde está Ulzain? ¿Dónde está? ¿Dónde? Uh Vale Debería haberme acordado Donde había que llevarlo Era Al Al herrero Al Tío del martillo Para que la volviera a forjar Es aquí Aquí está el pavo del martillo Es padaza Ahí Toda llana de muerte Oh Como suena Marado Encantado de verte de nuevo Jinete Hola Oh Espérate Me dice ahí ¿Por qué? Mi mayor obra Hasta ahora Estoy aquí ... No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué asco! Pues ya está. Ahora se lo añado el agua de año. ¿Vale? ¿Ahora dónde? Bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!